Bueno, vamos a saludar en este momento a Oscar Villegas, porque la Federación Boliviana de Fútbol ha denunciado al técnico Villegas justamente ante el Tribunal de Resolución de Disputas. ¿Cómo observa, gracias por atendernos, muy buenas noches, bienvenidos a No Mentirás, cómo observa este proceso que inicia esta vez la Federación Boliviana de Fútbol? ¿Qué tal Jorge? Buenas noches, un gusto estar en su programa. En todo caso sí, la Federación ha presentado una demanda en la que deja en manos del Tribunal de Resolución y Disputas que pueda haber un proceso, puede haber un fallo de parte del Tribunal para determinar nuestra permanencia o no en la Federación. Boliviana de Fútbol, darle vigencia a nuestro contrato o darlo por concluido, pero en todo caso al haber esta demanda lo que está quedando en claro es que el contrato sigue vigente y habrá que ver el día de mañana que se viene. Hay una audiencia de conciliación a las 5 de la tarde en Cochabamba, en la Federación, donde desde luego Eduardo y el cuerpo técnico asistiremos. Para que quede claro, ¿qué es lo que no se está de acuerdo? Porque para llegar a un proceso como este, ¿y quién no está de acuerdo en qué? Porque se está buscando un técnico, pero ¿cómo sería la continuidad? Es lo que confunde a la ciudadanía. Para aclarar un poquito en este punto, ¿qué es el punto que no se está de acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol? No, bueno, vuelvo a decir que la Federación es la demandante, es la que pide que el tribunal se pronuncie, saque un fallo y diga si el cuerpo técnico Eduardo Villegas da por finalizado su contrato o falla por lo contrario el tribunal. Entonces, nosotros somos los demandados y lo único que nos queda es asistir a la audiencia de conciliación y de no haber un acuerdo, seguramente habrá que escuchar qué propone la Federación o qué tiene previsto y de acuerdo a ello, pues, en esta conciliación, si no se resuelve nada, se seguirá un proceso y a partir de ello, pues, los términos de pruebas y situaciones que ameritan a cualquier proceso, declaraciones, etc., llevarán a una conclusión final que, bueno, que esto ya es un periodo más largo y que, vuelvo a insistir, que implícitamente, claramente, la Federación está estableciendo al presentar una demanda de que no está concluido o que nuestro contrato, en todo caso, sigue vigente con la Federación. Profesor, permítame un minutito. Vamos a ir a la pausa, vamos a seguir hablando de este tema porque la audiencia está, justamente, concentrada para mañana a las 5 de la tarde. Vamos a seguir hablando de varios puntos. Permítame, una breve pausa y enseguida retornamos. Estamos con Oscar Villegas, porque ha sido convocado, justamente, el director técnico de la Selección Nacional al Tribunal de Resolución de Disputas para mañana a las 5 de la tarde. Oscar, esto significa, como un tácito reconocimiento a la Federación Boliviana de Fútbol, de que hay un contrato vigente. ¿Cuál es el problema acá? El problema es de que, si se corta este contrato, hay una indemnización que tienen que darle y la disputa sería el monto de esa indemnización. Jorge, absolutamente está implícito, como tú decías, que existe un contrato vigente. Entonces, el tribunal tiene que resolver, en base a un proceso, la vigencia o no de este contrato para definir, en definitiva. Nosotros, lo que hemos reclamado todo este tiempo, es que se firme un contrato por un proceso de trabajo, no por un campeonato, no por tres partidos en una Copa América. Habíamos iniciado un proceso y lo que se quiere es poder continuar con este proceso de trabajo, que no se haya cortado así abruptamente por, no existiendo causales, no existiendo motivos para una, según reza el contrato, justificada rescisión. Entonces, lo que nos ha movido a nosotros en un momento a reclamar es nuestra labor profesional, es haber trabajado 14, 15, 16 años para llegar a este momento de la selección nacional y que se nos corte apenas iniciándolo. Es la demanda, digamos, del cuerpo técnico que ve truncado su proceso de trabajo que realmente no se ha podido desarrollar y que nos sentimos en todo el derecho de seguirlo desarrollando. Y bueno, y con esto, encima, la federación está dando por sentado de que hay todavía un contrato vigente. Así que veremos qué pasa mañana, Jorge. Si hay un contrato vigente, tácitamente, ¿ellos le siguen cancelando los montos que habían establecido? Bueno, ellos, de hecho, no sabemos qué determinará el tribunal posteriormente. Si mañana hay un acuerdo, hay una conversación, tendría que estar el presidente de la federación en Cochabamba. Las citaciones a él o probablemente mande a algunos representantes, pero, de hecho, Eduardo, el cuerpo técnico, va a estar presente ahí. Y es una audiencia de conciliación. A ver si se puede llegar a algún puerto, que el que nosotros proponemos es, desde luego, ese, ¿no? De que nos permitan trabajar. Bueno, ha quedado claro. Vamos a estar atentos a la resolución que dé justamente este tribunal de resolución de disputas en torno a esta propuesta, a esta demanda que ha iniciado la Federación Boliviana de Fútbol contra el director técnico de la Selección Nacional. Oscar, un gusto tenerlo, como siempre, aquí en No Mentirás. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, Jorge. Un abrazo y un saludo a toda su audiencia. Como no. Un abrazo enorme.